¿Cuál es la oportunidad de disfrutar del buen fútbol? El partido del campeonato se fracturó Toni, nos dimos una abraza en caso de Galicia y le dije que íbamos a ser campeón. Se dijeron tantas cosas, que no podía jugar 90 minutos, que esto que lo otro, y ahora quebrado jugué 90. ¿Se equivocaron entonces con Pacheco? ¿Por qué decir eso? No, Pacheco siempre fue un ídolo, por algo lo fuimos a buscar. En aquel momento el entrenador no me quiso y me tuve que ir. Fue un jugador diferente, decisivo y muy importante tenerlo él adentro de la cancha, lo mismo que tiene Darío. Son jugadores que saben cómo manejar al plantel dentro de la cancha y bueno, para un entrenador es una garantía. Yo lo que dije es que se lo dedicaba a todos los que no me quisieron, no es contra nadie. ¿Pero qué? ¿No tienen la onda? No, no, no. ¿No es Aguirre? Todo el mundo sabe lo que pasó, todo el mundo sabe cómo es la situación y hoy es un momento de disfrutar. ¿Pero por qué quisiste recordar? Y porque me acuerdo de muchas cosas que me tocaron vivir personalmente y bueno, es una realidad. Gracias. 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 Gracias.